... Yo en su lugar no le obligaría a andar de esa manera. ¿Qué hace usted aquí? Nada. Te entiendo de esto y me da lástima. Déjeme. Quieto. Ya está. ¿Quiere preguntar si hay en la casa trabajo para un hombre? No. No hay que preguntar nada. Yo soy el amo. Venga. Tavallo.